Bueno, en más temas de interés para la comunidad, este día realizó una gira relámpago por esta frontera el Secretario de Salud Estatal, Gilberto Uxon, como parte del recorrido que viene haciendo para conocer cada uno de los hospitales y los centros de salud en el Estado, donde hace una evaluación personal de la situación de cada una de las unidades. En el Hospital General fue recibido por el Director Juan López Rivera, quien, entre otras cosas, hizo la solicitud de una nueva ambulancia y la habilitación de otro quirófano. El Secretario también estuvo en el Centro de Salud Urbano y luego se reunió con el Alcalde Municipal Cuauhtémoc Galindo. A verificar la funcionalidad, sino también para ver qué necesidades tienen, y no solamente en materia de recursos materiales, sino también cómo están trabajando nuestros colaboradores de la Secretaría y cómo están atendiéndose los pacientes, para poder darle un rumbo mucho más claro a cómo vamos a hacer las cosas para mejorarlas. ¿Qué encuentran aquí en este primer encuentro? Bueno, encuentro una sorpresa muy positiva en el hospital. General, el doctor Juan López, el director general, ha hecho una labor muy loable, que hay que reconocerle, de rehabilitación del hospital con los recursos propios que el hospital está generando y que ellos también están incrementando y utilizándolos de una muy buena manera. Esto ha dado lugar a que el hospital tenga espacios muy dignos, muy limpios, muy ordenados. Sin embargo, necesita todavía algo más en lo que nosotros estaremos apoyando, para que aún de que lo han mejorado, pues lo mejoremos más, de que recuperemos espacios que han estado siendo utilizados para otros efectos y que tienen una razón de ser y que no están en ese sentido. Incrementando también algunas áreas que ahorita están en construcción, construyendo una rampa que es muy innecesaria, sobre todo con medida de emergencia. Y bueno, también apoyarlo para la adquisición de equipos que les permita atender mejor a la población y ofrecer servicios de mejor calidad. Y entre otras cosas, también nos han pedido ambulancias que tengan ciertas características, porque de alguna manera, algunos pacientes tendrán que ser trasladados por la razón misma de la circunstancia del enfermo. Entonces, tener ambulancias con condiciones de seguridad para poderse trasladar a los enfermos. ¿Qué haces sobre el medicamento? Ahorita aquí en el centro de salud, me decían que tenemos un abasto de medicamentos, pero que algunas claves a veces han estado faltando. Estamos nosotros ahorita ya en el proceso de licitación de la nueva forma en como estaremos adquiriendo y abasteciendo los medicamentos de los hospitales y de los centros de salud. Gracias. Gracias.